Si tienen ahí un video preparado sobre ella, voy a hablar sobre Yanet. Ahí está, Yanet, guapísima chica, muy joven. Ella integró el grupo de ganadores del Festival de la Voz, organizado por Radio Nacional en el año 1997. También tiene grabada una primera producción discográfica. Ha tomado también ella con mucha seriedad su carrera artística, eso es muy importante. Cuida todos sus detalles, su manera de vestir, de presentarse ante el público, de escoger su repertorio. Y es dueña de una gran calidad vocal y un fuerte temperamento para cantar canciones muy sentidas de nuestros compositores, como José Escajadillo, Augusto Polo Campos, en fin. Ahí está. Bien, qué bien, hemos pasado este video con Yanet Castro, que ya la tenemos aquí y en la noche en la estación de Barranco conmigo. ¡Adelante, Yanet! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 que ya no te quiero bravísimo janet caso un nuevo valor fuerte el aplauso vieron vieron hay nuevos valores en nuestro país de nuestra música peruana por supuesto que sí hay gran talento gran talento es solamente darles la oportunidad la oportunidad aquí tenemos la suerte de tener un programa el único programa de música peruana que da la oportunidad a gente nueva y que presenta siempre a los grandes talentos ya reconocidos mediodía criollo gracias bueno y ahí está su papá y está su papá es el papá está hecho el papá de janet castro muy bien señor lo felicito porque tiene una hija muy talentosa muy bien